El arte del coqueteo puede ser fácil para muchos, sin embargo, psicólogos coinciden en que las redes sociales han revolucionado la forma en que los jóvenes de ahora, especialmente los de la generación Z, buscan pareja, pero ¿por qué? Taima Sánchez nos explica. Para algunos, coquetear es como el pan de cada día. Dije que si tenía pestañas postizas y cuando me dijo que no, yo le fui a revisar y le robé un beso. ¿Qué dices, por ejemplo, cuando te gusta alguien? Ay, ¿quieres tu número? ¿Quieres salir conmigo? Para otros, puede resultar intimidante. No, porque me da pena decirlo. Ya sea que seas un experto o te intimides salir a la conquista, la tecnología ha cambiado la manera en la que la generación Z busca pareja. En comparación con los millennials, son varios los retos que enfrentan los jóvenes entre los 14 y 26 años. Sí, ciertamente la pandemia nos hizo un hueco y hubo un retraso en las interacciones sociales. Según expertos, la generación Z se caracteriza por ser testigos de la proliferación del Internet y las redes sociales, lo que también incide en su autopercepción y la imagen que quieren proyectar a los demás. La buena foto, los momentos felices. Entonces perdemos esa parte donde nuestro desarrollo también implica en crisis. El psicólogo también asegura que la validación inmediata, el individualismo y la sobreestimulación han marcado la forma en la que estos jóvenes buscan pareja. Aquí viene el asunto de las percepciones y las expectativas. Yo tengo un esquema o un marco de referencia desde mi realidad o yo estoy abierto a explorar la realidad del otro. Al parecer, algunos dicen que sí. ¿Ya se casaron? Estamos en eso. Yo soy Taima Sánchez y regresamos con más.